¿Qué es el asistente de Rafael? Juan, hay un informe para Caracol Noticias y todos los medios de aquí. ¿Cómo ha sido la evolución del latín después de este percance? Lo que está, ha pasado por cinco paros respiratorios, de los cuales pues gracias a Dios ha salido. Una costilla le está afectando un pulmón, están esperando para estabilizarlo y poder entrar a cirugía. Les pedimos a todos por una cadena de oración, por Martín, también por todo el equipo de trabajo que está ahí. Rafael Rico, su asistente, tiene una pierna fracturada, tiene un golpe en la cabeza y también está golpeado en el tora. Las otras dos personas que venían que era el conductor y el asistente, y el asistente están fuera de peligro. Gracias a todos los medios de comunicación y todas las personas que han estado muy pendientes, pues le pedimos mucho a Dios que nos ayude en esta situación tan crítica que tenemos con Martín. ¿Qué le dicen los médicos? No, los médicos al comienzo está bastante comprometido Martín. Ellos ahora está en UCI, lo pasaron en UCI como para tenerlo mejor. Lo entubaron, está entubado. Está un poco, ha sufrido como comenté ahorita cinco paros respiratorios, de los cuales ya ha salido. Esperemos salir por todo esto. ¿Se ventila la posibilidad de trasladarlo a un centro? Sí, ahorita con la ayuda de la Fuerza Aérea va a llegar un avión de ambulancia acá al aeropuerto de Corozal. De igual manera, él no se puede trasladar hasta que los médicos no autoricen un traslado por su salud, por su estabilidad. ¿Requiere sangre actualmente? Sí, ya le han hecho cinco transfusiones de sangre. ¿Cuál fue el motivo del accidente? Eh, se voltearon en la carretera. Se voltearon en la carretera. Viníamos después de un toque de Coveña. Terminamos más o menos el toque a las seis y media de la mañana y en una vuelta, una moto le salió al conductor y voltearon. Martín se salió del carro. ¿Cuál fue la recuperación para Martín? ¿Lo recuerdas o no? Juanca, van allá. Dale. Juanca, Juanca Vega. Juanca, Juanca Vega. Gracias.